bienvenidos y hola qué tal esta vez vamos a ver cómo comprar diamantes de free fire pagando con paypal de forma muy sencilla y desde su plataforma oficial así que comencemos de una vez con esto vamos a irnos a pago store ahí en la descripción en el primer comentario fijado encuentran el link oficial en la parte superior derecha de la página acá como soy de colombia aparece como colo para cambiar el país le damos donde dice el resto de latán y ahora si iniciamos con nuestra id o de la cuenta de la cual vamos a recargar si no es considerado dejarme la y suscribirte pues piensa lo que eso sería excelente luego de haber ingresado ahora sí nos aparecen muchos métodos de pago de muchos países pero nos interesa el que dice paypal o el logo de paypal así que lo seleccionamos y también la cantidad de diamantes que vamos a recargar en este caso van a ser bien diamantes que me valen un dólar ahora sólo le damos donde dice proceder al pago en esta parte sólo lo dejamos tal cual como está ahí lo único que hay que hacer es darle donde dice confirmar pedido y método de pago por aquí simplemente escribimos un correo electrónico puede ser gmail o blog el que sea y le damos en finalizar compra lo siguiente que vamos a hacer es iniciar con la cuenta de paypal con la cual vamos a hacer el pago parte de esto va a ser va a estar censurado o no lo va a mostrar así que bueno iniciamos sesión confirmamos que estos el cobro van a ser 0.99 centavos de dólar que no técnicamente un dólar así que en continuar y listo aquí nos dice que el pedido ha sido realizado con éxito recomiendo tomarle un pantallazo a estos números de referencia como por seguridad aunque usualmente la recarga llega como en cinco en menos de cinco minutos ya tenemos la recarga bueno ahorita vamos a ver la cuenta teniendo en cuenta que tenía como 30 pedazos diamantes no me acuerdo bien pero ahorita vamos a ver y bien por aquí ya inicié en la cuenta no tardo casi que nada ya tenemos nuestros diamanticos por aquí de hecho vamos a ir al evento de recarga si sólo me alcanza para ese para caídas pero bueno no hay problema bueno en realidad sólo tenía 29 diamantes que me quedaban ahí en la cuenta llegó todo correcto con la promoción y la oferta esa de los 10 diamantes adicionales así que eso sería todo por este vídeo no te vayas sin dejarme un like y suscribirte que eso ayuda muchísimo y hasta la próxima chao